...de los Estados Unidos. Tenemos que pensar que estamos de un país nuevo que se está creando por primera vez. Felicitaciones, señor Gómez. Has estado elegido como el Think a Teacher de la semana. Hola, soy Jorge Gómez, maestro de Historia de los Estados Unidos para octavo grado de la Escuela Okehealy Middle School. Yo amo ser un maestro porque realmente me da la oportunidad de crear una diferencia, hacer una diferencia en la vida de estos alumnos y crear un impacto positivo que puede llevar con ellos el resto de su vida. Yo estoy extremadamente orgulloso del programa de la Academia de Español de aquí de Okehealy porque ayuda a los estudiantes a convertirse en personas bilingües, les da muchas oportunidades en el futuro y les abre muchas puertas cuando van a trabajar y por el resto de sus vidas. Las cosas que han dicho del señor Gómez es el impacto que tienen en la vida de los alumnos, que él solamente no les importa solo que si están aprendiendo la materia, pero también le importa qué está pasando en la vida de los niños. Para mí es un gran honor haber recibido esta mención y que me hayan escogido como uno de los maestros que ellos más se sienten cerca de ellos y espero seguir trabajando fuerte para continuar ayudándolos durante clases y también fuera de la escuela.